Y estamos en otro capítulo de Clash Royale, hoy traemos otro mazo de lo que me habéis dejado en los comentarios y aquí tenemos a Mariana Chacón 613 que me ha dicho, vamos a ver, te recomiendo mi mazo que va increíble y dice guardias, esqueletitos, tronco o barril de bárbaro, como sabéis que no tenemos tronco todavía, pues barril de bárbaro cañón, tenemos aquí el dragón infernal, mega caballero, mosquetera, globo y me dice mago eléctrico pero que pasa, que si bajamos a todo, no tenemos tampoco el mago eléctrico, entonces a no ser que lo vayamos a abrir ahora en el siguiente cofre cosa que el vídeo duraría un minuto porque chillaría muy fuerte, he puesto el mago eléctrico dicho esto, abrimos el cofre que lo he dejado porque si ocurriera un milagro sería, este no será el milagro así que vamos a recoger nuestras recompensas y bueno, como habéis visto, tengo algunas al 15, otras al 9, otras al 10 vamos a cambiar a este modo y vamos a darle un par de partidas al mazo de nuestro amigo, amiga Mariana un par de cambios ya que he testeado una partida que no os voy a poner por vergüenza ajena pero vamos a poner un hechizo porque no teníamos nada para defendernos y ahora mismo en el meta del príncipe yo necesito una fireball que nos cubra bien ¿qué ocurre? también necesitamos gastar elixir en guardias y barril de bárbaro y hacer posible en alguno de estos para subirlos de nivel por lo tanto voy a subir al mega caballero si lo encuentro por aquí porque no nos lo sube a nivel 11 y eso me pone muy triste vamos a buscar el barril que está por aquí porque claro, como no nos sale el otro barril que diga el maldito tronco, pues me pongo a llorar muy fuerte y subimos también a los guardias para poder mejorarlo ahora sí, con una ligera modificación, mejora y espero que sea sustancial bueno, deberíamos mejorar también, ahora que lo pienso, el cañón porque está a nivel 9 y eso, amigos míos, seguro que estás diciendo Samuel, pero ¿qué haces jugando con un cañón a nivel 9? ¿tienes algún problema serio? y yo te diré muchos, muchos, la verdad no te quiero engañar ¿dónde está mi cañoncito? no me digas que el cañón es especial que me iría a llorar, no, el cañón es común me lo estoy escapeando por aquí está mi cañón y se queda, no lo puedo subir por lo tanto, batalla tal cual si ganamos una, abro el cofre mágico con gemas y todo, me da igual vamos a decir darle buena suerte y vamos a ver qué tal se nos da con un globo bombastic por atiki apoyado con una mosquetera y un barril preparado para lo que pueda ocurrir increíble bueno, congela pero nuestro barril va a llegar justito yo no sé si él va a gastar el maná pero yo voy a lanzar la bola de fuego aquí que se entretenga con él y bueno, le hemos hecho bastante daño tengo que decir, no ha estado mal ahora hemos gastado bastante elixir y él ya sabe que tenemos un barril que no llega a donde tiene que llegar el tronco no sé cómo vamos a apoyar con el señor dragón infernal carta que es que a mí personalmente no me gusta y la verdad que ustedes jugáis bastante con eh, puede que ahora hayamos encontrado el momento de utilizarlo eso es correcto amigos míos eso es totalmente bueno, esa congelación le ha salido un poquito jajás xd vamos a apoyarlo con guardias y preparo eh, lo que viene a ser un señor barril que no llega pero mete presión hacedme caso eso mete presión y bueno el bárbaro que no llega ni a pegar un golpe de la muerte en este caso voy a soltar mosquetera porque él seguramente hará su super poder especial de mandarnos al carajo de la muerte ahí lo tienes me lo olía me lo olí y voy a soltar el dragón infernal para que no nos destruya la torre si es que conseguimos aguantar madre mía la presión que mete eso duele duele bastante y vamos a lanzar una fireball ahí a ver si podemos no aguantó pero lo matamos perfecto a ver chicos no está mal la baraja tengo que decir no está mal la baraja pero tenemos que aguantar un poquito el elixir a ver si él no nos hace nada porque ahora es totalmente cierto que no tenemos el dragón infernal para protegernos de su globo infernal también y él tiene bastantes defensas aéreas eso está bien pero también está mal las cosas como son vamos a poner el cañón aquí por si las mosquies de trotskis mosquies como se suele decir y voy a soltar el globo en el lado derecho ¿por qué? dirás porque eso es totalmente cierto vamos a soltar una mosquetera por aquí bueno ha puesto una congelación por allá cosa que no me molesta voy a soltar esto por allá no le hace suficientemente daño pero hemos aguantado bastante bien lo que viene a ser el tirón voy a soltar un dragón infernal por el lado izquierdo ¿por qué? pues porque me ha apetecido vamos a soltar al mega caballero aquí perfecto maravilloso increíble jugada digna de dioses una fireball que va a caer aquí desde Cancún y voy a soltar el globo es decir ahora mismo estamos yendo con un all in del tamaño de mi cabeza el barril de bárbaro que entra perfecto maravilloso increíble a ver si bueno la congelación que es del tamaño de mi cabeza tengo que decir que me ha dolido me ha dolido bastante doble dragón infernal que el principito se ríe de nosotros en nuestra cara y una bola de fuego que voy a soltar si es que llega a llegar perfecto maravilloso voy a soltar un cañoncito aquí porque no tengo nada con que defender voy a soltar aquí unos señores guardias y tenemos problemas voy a soltar el dragón infernal por acá el barril y nos va a destruir bien jugado por el rival no hemos metido suficiente presión porque soy tan malo señor porque soy tan malo dímelo tú pero no pasa nada la primera partida y se confía mariana chacón 613 vamos a ver vamos a ver nivel 10 si no gana el rival puede que llore vamos a desearle muy buena suerte y él por supuesto que demuestra que es un ser superior y que puede con todos nosotros madre mía ha decidido ir con prácticamente todo y aquí que le tengo oh que mala bola de fuego acabamos de gastar darle dislike si te ha parecido la peor jugada de la historia porque yo la verdad es que me quiero morir ¿podríamos haber hecho una gran jugada? sí pero no teníamos barril no ¿nos va a destruir la torre con un nivel 11? sí chicos ha sido el mayor fail de la historia porque no sé ni mirar eso es totalmente correcto pero no os preocupéis a 327 ya no se vuelve ni se va a mover me cago en 10 vamos a pasar por aquí el dragón infernal con mucho cuidado ¿veis esto? no va a haber problema ya veréis no va a haber ni un problema vamos con el globo bombastic otra vez madre mía como viene el señor con su amiguito dime tú y creo que vamos a destruir la torre a no ser que pase algo bueno nuestro cañón que se entretiene y no destruimos la torre de milagro cosa que me parece maravillosa y destruimos la torre puede ser es el momento es el lugar se ha quedado a nada de vida cosa que me pone muy contento y la mosquetera que vamos a lanzar ahí me va a poner todavía más contento esto que vamos a soltar ya esa es como he dicho ni un apice se ha movido con tranquilidad y alboroto vamos a soltar el globo bombastic madre mía este chaval le sabe este chaval le sabe y aguantamos un poquito más el globo que llega que no llega que llega que no llega y ha llegado cosa que me tiene otro golpe esto parece parece que si va a ser voy a soltar el cañoncito aquí para que se entretengan y están los dos bueno uno está a un soplido cosa que me pone muy contento y bueno voy a soltar el mega caballero aquí para que se entretengan entre ellos y bueno unos guardias para ese fantasma real que decide ponerse un poco travieso por aquí esto que no quiero que rocen ni un poquito y vamos a ver que llega que no llega voy a soltar el cañón por aquí que me da bastante miedo la mosquetera por allá vamos a ver que se defiende o que no se defiende nos dejan a poquito vida la torre voy a lanzar una bola de fuego ya de por si las mosquies de trosquies una torre menos madre mía como suelta eso por ahí yo que entrego madre mía a tiempísimo el cañón esperamos la otra bola de fuego porque él va a ir con todo lo puedo garantizar él no va a dejar ni ápice vivo él lanza el tronquito pero lo que no sabe es que llega nuestro bolazo de fuego que no ha llegado sí bueno uno a uno la verdad la diferencia con la bola de fuego se ha hecho notar y lo hemos notado todos así que nos llevamos nuestras recompensas merecidas y ahora sí que sí si ganamos se abre el cofre mágico porque la verdad se merece aunque la verdad que cuesta bastante no te voy a engañar ok estamos esta vez sí que sí con un level 11 vamos a desearle buena suerte y voy a soltar aquí mi mosquetera como la suya válgame doble mosquetera tengo un poquito de miedo no te voy a engañar no sé lo que me va a jugar no sé con qué apoya pero yo voy a ir con un globo bombástico por aquí parece que van a ser arqueras evolucionadas y voy a apoyar con un dragón infernal ya que bueno me viene hasta bien para destruir a ese mega esbirro si es que llega a ver la bombita no ha hecho suficiente daño no voy a jugar nada porque yo diría que lo bueno se me ha ido hasta el audio de la potencia perfecto no sufrimos daño por lo tanto creo que voy a soltar unos guardias por aquí voy a esperar vale suelto un maga caballero que yo voy a soltar también con mucha fuerza e intensidad voy a soltar el barril de bárbaro para ver si podemos hacer un poquito más de daño por aquí porque la hemos liado un poquito bueno suelta la valquiria aquí este señor que viene con todo vamos a soltar el cañón por aquí creo porque se van a entretener con él y nuestro cañón que no va a hacer nada de daño ¿por qué? porque soy malísimo señoras y señores y bueno vamos a sufrir un poquito de daño vamos a soltar la mosquetera a ser posible para que no nos tire la torre este hombre a este ritmo y acumulamos elixir que nos ha hecho daño le hemos hecho muy poquito daño en torre y tiene por supuestísimo defensa para todo porque es digno de dioses este señor pero sabemos que tiene bastante en contra de unidades en más así que lo prefiero gastar aquí no te voy a engañar y no sé cómo hacerlo tiene arqueras tiene mosquetera tiene lo que viene a ser todo lo que me duele en la vida ahí va con la valquiria señor papá señor mamá voy con el mega caballero apoyamos esto debería ser una buena contra yo diría diría yo le voy a lanzar la fireball ya que llega mete un golpecito perfecto y nosotros de momento nos mantenemos sabiendo que nuestra torre está jugando a dios mío tengo miedo voy a soltar los guardias aquí nos está presentando una increíble contra no te voy a engañar voy a soltar el barril por acá el barril que no aguanta el barril que llega creo que voy a lanzar fireball por aquí uff puede que esa fireball no hiciera falta pero he tenido bastante miedo voy con el lobo bombastic como diría nadie porque no sé quién dice bombastic hoy en día el lobo que no va a llegar ¿por qué? pues porque este señor lo sabe hacer todo muy bien se defiende como un señor voy a soltar el barril de bárbaro porque es el mejor momento para soltarlo a ver si se desvía no se desvía voy a lanzar bola de fuego aquí le hago algo de daño y seguimos con la duda y premisa de cómo hacer las cosas pum no llega a golpear no sé qué hacer voy a soltar los guardias no tengo madre mía los guardias que han entrado por aquí increíble sueltan esqueletos voy a soltar yo mi barrilito no ha llegado a tiempo cosa que me ha dolido en el fondo del kokoro va a llegar eso me ha dolido todavía más me parece que va a ser partida para él a no ser partida para nuestro amigo GAK46 nos quedamos sin cofre mágico dios mío pero ha sido una partida bastante entretenida de nuevo nos llevamos un 1-2 me van a dar un premio de consolación que es un cofre si sale un tronco me he hecho otra si no pues me voy a llorar y no ha salido absolutamente nada así que amigos si queréis dejarme vuestras barajas en los comentarios serán increíbles y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo